Aitor Herrero nació en Castéis, aunque lleva casi 10 años viviendo en Valencia. Cuéntanos qué es esto, lo primero. Pues esto es una escuela de animación de 3D. Veo que entre los Terminator tenéis un muñeco ahí. ¿Me enseñas el muñeco ese que tenéis debajo de Darth Vader? Un poco más cabezón. Este, ¿no? Ese muñeco. A mí me gusta más Terminator, pero bueno, este igual es más... Igual es más vistoso. Mejor cortometraje de animación 2013, ¿es vuestro desde la escuela aquí? Sí, sí, sí. Cada promoción de alumnos hace un cortometraje. Sí. Pues estos son los de la promoción del 2010, creo que fue. O sea, que es un Goya a los estudiantes, es un trabajo de estudiantes. Sí, sí, lo hacen... Cada curso hace un corto y están durante un año haciéndolo. Aquí tenemos un cine. Casualmente están ahora dando El Vendedor de Humo, que es el cortometraje este que va a Noel Goya. ¿Tú cuánto llevas aquí, en Valencia? En Valencia la llevaré alrededor de 10 años. ¿Allí trabajabas en esto de la animación? Sí, sí. Siempre he estado trabajando en esto. Lo que pasa que soy de Vitoria, pero estaba viviendo en Legutiano por aquella época. Y entonces estaba siempre trabajando para... siempre para afuera, para Barcelona, para Madrid. Entonces me ofrecieron trabajo aquí en Valencia, en una productora, y cogimos los bártulos y nos vinimos aquí. Oye, ¿tenéis vascos aquí en la escuela, alumnos vascos? Pues creo que alguno ha salido por ahí, ¿eh? ¿Alguno ha salido por ahí? Vamos a ver si están. Vamos a ver si están. Guíame. Venga, guíame. Dejamos el corto aquí en play, ¿no? Sí. ¿Podemos irrumpir así como si...? No, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hombre, tú, abre tú. Hola. Hola, ¿qué hay? Vamos a ver si hay alguien del otro lado del Ebro, por aquí, algún vasco. ¿Qué es ese muñeco? Un monstruito sacado de debajo de... Un monstruito. Me recuerda muchísimo a un chico que vive debajo de mí. Vamos a... Venga, salve aquí. Perdón, ¿eh? Sigan estudiando. Venga. Leire. José. Espera, voy a dejarles que sigan con el tema del monstruito. ¿Qué tal llevas la clase del monstruito? Bueno, bueno. ¿Bueno? ¿Se te da bien el monstruito? Ese en concreto tiene... ¿De dónde eres tú? De hoy. ¿De hoy luego? ¿Él te da clase? Sí. ¿Qué tal es como profesora? Dímelo aquí, ahora que no nos oye. Que no habla muy bien. Dibuja muy bien. Dibuja muy bien, ¿sí? Sí, ya veremos... ¿Nos puedes enseñar algún dibujillo tuyo? No sé, aquí tengo un poco batimosillo de todo. ¿Quiere enseñar el cactus kawaii a la cámara? No, te enseño uno más. ¿No quieres enseñar el cactus kawaii? Sí. Ah, mira cómo huele el cactus kawaii. Oye, hay más vascos, me has dicho. Acompaña. Creo que hay otro. Vamos a ver si encontramos algún vasco más. John. Dios, qué vasco eres, ya hasta lo lejos. De Bibao, del centro. José, ¿qué hay? Hola a todos, perdón. Eres del centro de Bibao también, ¿eh? No, yo soy del Aldacao. ¿Eres del Aldacao? Vámonos de aquí porque me siento prohibido. Me están mirando como que si dices algo mal de Valencia, perdonad, ¿eh? Y es posible que lo digas. Vamos a hablar en el pasillo. Son nueve meses llevas aquí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Te da clase él? Sí, él me dio clase de preproducción. ¿Sí? ¿Y qué tal? Está en nivel dos ya. O sea, yo modelo, que es esculpirlo en tres dimensiones en la pantalla. ¿Esculpirlo en tres dimensiones en la pantalla? Sí, o sea, bueno, a mí me gusta más, ¿eh? El tipo, pues, tienes que hacer un ordenador, un televisor, un sofá, un escenario entero. O sea, haces cosas en plan un televisor en 3D. Hola, Germán. Yo me he tomado una cerveza, ¿eh? Que el café ya me lo tomo. Soy José, encantado. Muy bien, encantado. ¿Usted no es vasco, ¿no? No, pero nos da igual. Bueno, sí, efectivamente. Pero son muy buena gente. Lo son, lo son. Ya sabe que todos estos son vascos, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, maravilla. Sí, ¿son buena gente? Muy buena gente. Sí. Germán es parte de la escuela. Ah, sí, ¿eh? Vamos a quedar, se nos van. No huele a mal. Se van. Se nos van. Ya te lo han dicho, ya. Algo le he añadido, algo le he añadido. No es masco, pero cocina en marmita que... Sí, cocina en marmita que usted. Sí, sí, sí. En lunes, en lunes le he añadido. ¿Me cuida o...? ¿Pero qué? ¿En plan homenaje o qué? Claro. Todo lo que eche el menos de... El día me dijo que tal y el sábado fui al mercado. Sí. Y entonces había atún y me acordé de ella. Y digo, bueno, en lunes le vamos a hacer marmita que... Pero bueno, es un padre aquí para esto. Cocina personalizada. Hay que cuidarlos. Luego me echarán también de menos. Yo a ellos y a mí. ¿Qué tal los valencianos y valencianas? No, no. Sí. Tengo muy maja. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Cuando sales por la noche hay mucho cani, por ahí suelto. Mucho cani, cani. Descríbenos cani. Yo sé lo que es, pero descríbenos cani. No sé, tío. Esta gente de Gandía Sor, los de nano, nano, nano. Pero eso se ve por la calle. Lo de nano lo dicen mucho. No tanto cosa... Nano que es exactamente como... Nano es como tío, tío. Nano es cariñoso. ¿Nano es cariñoso? Aquí se llaman tete y teta. Tete y teta. Si te llaman por la calle y teta, no te están... ¿Eso que es tía o...? Sí, es... Sí, pero como que es marrebajero, así me lo han dicho. Una peli de animación como Plan de 51 o Tadeo Jones, ¿cuánta gente puede trabajar en una película así? 200 personas. 200 personas durante años, entiendo, ¿no? No al mismo tiempo, según la fase. Pero en total 200, 300, sí. Pero vamos, que mueve una cantidad de dinero y genera una cantidad de empleo muy grande, ¿no? Que seguramente la gente no tiene ni idea, ¿no? De hecho, probablemente más incluso que en una película de imagen real. Pues posiblemente sí. Posiblemente sí, ¿no? No tiene ciertos casos que tiene una peli de imagen real, pues... Pero el muñeco no come, ¿no? El cactus, el cactus mal que... Al final es muy parecido todo, porque todo lo que es real se tiene que hacer, pero de manera virtual. Tienes que hacer unos decorados, tienes unos actores... Claro, haces lo mismo, pero por ordenador. Pero todo es virtual. Ahora que estamos aquí en tres vascos y dos que quizá vuelvan, aunque sea de hacer la maleta otra vez... La idea de montar una empresa, intentar montar industria en Euskadi de la animación, ¿es viable? A mí me encantaría. En un futuro me encantaría poder montar algo ahí con algún compañero o esto, pero... Ahora mismo no hay dinero. O sea, no hay gente que ponga el interés como para que surja. Chicos, que tengáis muchísima suerte. Me lo veáis muy bien y iré a ver vuestra peli cuando se estrene. Claro, muchas gracias. Y ahora mismo, entre otras cosas, hay una exposición de stop motion, que es de animación con plastilina. De moniquitos de plastilina es para las pelis. Sí, salen unos personajes de una película en la que estoy trabajando. ¿Qué peli es? Y es lo que vamos a ver. Se llama Poseso. Es una coproducción entre Valencia y Euskadi. ¿Ah, sí? ¿Es una coproducción vasco-valenciana o valenciana? Sí, o valenciana o vasca. Con una productora que se llama Basque Films. Y la productora de aquí, que se llama... De Bilbao, además, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena gente, buena gente. Y con Conflictivos Productions, que es la productora de aquí de Valencia. ¿Cuándo se estrena? A finales de año, me has dicho. Sí, a finales de año. Vale. ¿Tú qué has hecho aquí, exactamente? Bueno, aquí lo que he hecho es el storyboard de una película. ¿Sí? El diseño de personajes también de algunos personajes... Bueno, casi todos los personajes secundarios. ¿Casi todos los personajes secundarios? Y luego, pues he metido un poco la zarpa en el guión. Esto es una pasada. Es una especie de super Belén deluxe. Sí, bueno, esto es de un cortometraje que hizo Sam, que es el director de Conflictivos Productions. Este, pues, por ejemplo, el diseño del monaguillo, pues lo hice yo. ¿Ese monaguillo lo diseñaste tú? Sí, sí. El obispo le va a poner la voz Santiago Segura. Ese obispo le pone la voz, lo dobla Santiago Segura en la peli. ¿Y esto cómo es? ¿Es de plastilina ese muñeco entero? No, de plastilina en realidad solo es lo que es la cabeza y las manos. Los animadores lo van moviendo un poquito y lo hacen una foto, un poquito hacen una foto. Claro, van moviendo frame a frame. ¿Cuántas fotos hay que hacer para que este muñeco coja el teléfono, por ejemplo? Hombre, en teoría son 24 fotogramas que se suele repetir dos veces, 12 fotos por segundo, sí. Pues estamos hablando horas para que el muñeco coja el teléfono. ¿Horas de un animador moviendo? Es mucho trabajo. Este es el bar. ¡Guau, es espectacular! Sí, sí, sí. Tiene hasta... Además lo hicieron muy rápido, ¿eh? El 30 Club de Bilbao, ¿y eso? Sí, porque es que el protagonista es un cura que se llama el cura Lenin, la madre era comunista y es de Bilbao. Entonces hay varias referencias también a Bilbao. Está la madre, ¿eh? Sí. Estos diseños también son míos. ¿Esta señora es de Bilbao? Sí, sí, esta señora es de Bilbao. Se la ve. Se la ve, ¿no? Claro, ¿qué tal?